Que me ha dado una risa, que se esconde en los metros del cielo Que me ha dado en tu beso la poesía que he guardado en mi alma Así se me ha dado una sensatura como fue en algo Y así sabrás por qué te quiero tanto Que me ha dado una sensatura, que me ha dado una inspiración Y en medio de la nada, deja que grite el corazón Regalame un minuto más, que luna hasta la eternidad Regalame una noche azul, en donde solo brilles tú Regalame un andalucé, que la alma no te dé tu piel En donde pueda descansar Y así quererte más y más Regalame un minuto 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 más Gracias.